Esta bicho se está impacientando. Moscoa. Te voy a echar mucho de menos. No, 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 Berta, no. Mira, debes saber que yo... Hazte a la idea que, por mi parte, yo... Para mí tampoco es sencillo, Bosco. Todo lo contrario. Solo de pensar que si me alejo de ti va a ser para siempre. Pues no lo hagas, entonces. Quédate aquí conmigo. Berta, ahora me he dado cuenta que te necesito a mi lado. No sé tanto como el aire que respiro. Sé que hasta el momento no te lo he puesto fácil, que mis recuerdos insisten en interponerse y... Y no sé que mi pasado hace que yo... Me quedaré. ¿Me has oído? Permaneceré a tu lado y lo que tenga que ser será. Sin condiciones. ¿Estás segura? ¿Piensas que miento? No. No, no. Pienso en no cometer los errores del pasado. Y hacer lo que desees para que no vuelvas a tener que coger por tanto. Ya veremos qué nos depara el futuro. El tiempo y el destino siempre han sido un misterio. Pero por ahora me conformaré con estar junto a ti y cuidar de tu hijo. A quien adoro. Ahora haces que me sienta como un aprovechado. Como si te dijera que te quedaras solo para que tendieras a Beltrán. ¿Y es así? No. Y creo que te lo estoy demostrando. Soy consciente de lo que supone empezar de cero, Bosco. Tanto de lo malo como de todo lo bueno que podría traernos. Solo bueno. De seguro. No hay nada malo en lo que sentimos. En... Que nos inunde esta dicha cuando estamos juntos. ¿Volverás entonces? ¿Te quedarás en el jaral conmigo? Volveré. Ahora solo resta pensar en cómo justificarlo ante Rosario y Candela. Nos freirán a preguntas y con razón. Mientras estemos juntos. Te aseguro que todo irá bien.